Muy buenas pilotos, hoy vamos a hablar de las famosas gafas DJI y más en concreto de su versión V2 que acaba de salir o más bien acaba de no salir al mercado. Bien, muchos de vosotros recordaréis que el 11 de enero salieron a la venta las gafas DJI V2 y el mismo 12 de enero desaparecieron de la venta. Estuvieron tan solo un día en venta y fue algo muy curioso. Primero vamos a ver qué son las gafas DJI FPV V2. Son una mejora sobre las V1 que son las que todos hemos visto hasta ahora. Son unas gafas que son una gozada para aquellos que las hayáis probado. Hay una diferencia bastante notable con lo que son las gafas analógicas. Y sobre todo después de lo que ha traído Fatshark y ver que, bueno, al menos en mi opinión no están al nivel de las de DJI, pues parece que son una de las mejores opciones en el mercado. Entonces, DJI anunció o al menos se decía que iba a salir la V2 que traía algunas mejoras. Por un lado, pasaba a tener dos bandas. De la de 5 GHz anterior, añadía una de 2,4 GHz que se supone que, bueno, tenía que darnos más distancia con la misma potencia de transmisión. Y también podía tener menos interferencias cuando cruzábamos obstáculos o entrábamos en edificios. Se dice que la V1 ya estaba preparada para esta frecuencia de 2,4 y algunos expertos comentan que, bueno, que falta algo de hardware, mientras que otros en contra dicen que el problema es simplemente que no se ha conectado a través del software. La verdad es que estas nuevas la traen. Sobre todo parece que va muy dirigido este 2,4 de momento al menos al nuevo drone FPV de DJI. ¿Qué más mejoras tenemos? Pues la frecuencia de actualización de pantalla que pasa a ser de 144 GHz. Esto es, tiene menos parpadeo la pantalla. También que se suministra con batería externa de dos celdas de 2.500 mAh. Y la resolución sube de 720p a 810p. Esto es, tenemos unas pantallas con 1.440 x 810 de resolución. Y finalmente hay otra opción que es bastante chula, si tenemos gente alrededor, que tiene salida de vídeo USB. Conectando un cable USB podemos ver la imagen en un teléfono móvil, en una tablet que tenga la app de DJI. En el resto, pues a primera vista todo sigue igual. No ha habido esos cambios que muchos esperaban de pantallas OLED, tamaño más pequeño, incluso alguno quería receptor analógico. No, todo, todo sigue igual. Joshua Bradwell comentaba en uno de sus vídeos que más que unas V2, él creía que eran las V1 preparadas para trabajar con el dron FPV de DJI que va a salir en breve. Y la verdad es que no son pocos los que hablan más de una versión 1.2 que de una versión 2. ¿Dónde están los paneles OLED? ¿Dónde está la resolución extra? ¿Dónde está el campo más grande de vista? ¿Dónde está el HDMI? ¿Dónde están los dióptores que están instalados? ¿Dónde está el input audio? ¿Dónde está el input audio? ¿Dónde está el input audio? Google también las sacó inmediatamente a la venta. Me acuerdo que al principio no las tenían. Luego me dijo, no, ya las hemos sacado. Estaban en torno a los 500 euros con cupón, quedaban en 482 euros creo. Yo incluso las tuve en mi cesta de la compra por 423 euros gracias a los puntos que tenía y no le di a comprar. Una pena. ¿Y por qué una pena? Porque ahora en la página web americana de DJI están por 679 dólares. Esto es unos 557 euros. Hay también alguna página web francesa que las está anunciando por 600 y muchos euros. Y según me han contado a mí, a pesar de que en estos momentos para los mercados de fuera de Europa se están vendiendo a menos de 500 euros, se espera que superen los 500-550 euros cuando se dé el pistoletazo para poder venderlas en Europa. ¿Poder venderlas en Europa no dijiste que tú ya las tenías en la cesta? Pues sí, las tenía. Pero al parecer DJI llamó a todas las tiendas y prohibió la venta tanto a Europa como inicialmente también a Estados Unidos. Según dicen, la excusa al menos es que tienen todavía algunas licencias, al parecer del tema de los 2,4 GHz, no se las han dado. Y hasta que resuelvan este tema no las van a poner a la venta. Las fechas que me han dado a mí, pues en torno a mediados de marzo, cuando los primeros que compraron tenían una fecha de expedición del 23 de enero. Por eso les dije que suertudos los que habéis cerrado los pedidos, porque al menos, al parecer, de momento los están manteniendo, no los han anulado. Y el precio de compra de 480 euros yo creo que es bastante bueno. Eso sí, no llega a los 400 euros que llegaron a estar las V1, pues en el momento en que estuvieron más bajas. Bueno, de momento entonces seguimos sin nada, seguimos sin nuestras gafitas digitales. Por supuesto, las que tenéis las V1 yo ni me plantearía pasar a las V2. Yo creo que no hay un salto de calidad tan importante, ni mucho menos. Pero para aquellos que estamos en duda, visto sobre todo cómo ha venido el tema de Fast Shark, pues cada vez nos dan más ganas de poder comprárnosla. A ver qué podemos hacer y a ver cuándo nos las entrega. Pues nada, pilotos, ya me diréis qué pensáis sobre estas gafitas, si es lo que esperabais, si ha sido un chasco para vosotros. O si por otro lado pensáis que, bueno, dejad ahí estando al nivel que está, va a ser difícil que mejoren. O simplemente odiáis estas gafas y preferís seguir con vuestro sistema analógico. Otro tema también importante es el de las mods. ¿Permitirán estas nuevas V2 realizar las modificaciones que hasta ahora permitían las V1 para, por ejemplo, pasar a potencias de vídeo de 1200 milivatios o no las van a permitir? Espero vuestros comentarios aquí abajo. Por supuesto, darle al like al vídeo que ayuda al canal y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima, pilotos. Gracias.